Oh Señor Jesús Yo quiero sentir la luz de tu abrazo Yo quiero sentir de ti Tu apapacho, por favor Señor Jesús Tú que sabes cómo me siento hoy Si a veces me siento triste Si a veces me siento feliz Y en ocasiones no sé lo que sentir Lo que sí estoy seguro de querer sentir Es la luz de tu abrazo Oh Señor Jesús No quiero alejarme más de ti Así, así, junto a ti La luz de tu abrazo quiero yo sentir Oh Señor Jesús Gracias por el abrazo a tu pueblo Gracias por abrazar A tu congregación Tú que sabes cómo me siento hoy Si a veces me siento triste Si a veces me siento feliz Y en ocasiones no sé lo que sentir Lo que sí estoy seguro de querer sentir Es la luz de tu abrazo Oh Señor Jesús No quiero alejarme más de ti Así, así, junto a ti La luz de tu abrazo quiero yo sentir Oh Señor Jesús Gracias por el abrazo A tu pueblo Gracias por abrazar A tu congregación Gracias por ver elactions Oh Señor Jesús Gracias.